Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hasta la pular? ¿No? ¿No? ¿Qué tal? ¿Puedes comprar el dinero? ¿Puedo comprar? ¡Puedo! ¡Manga! 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 ¿Dóna? ¡Dóna! ¿Dóna? soltemos aquí, de lado 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 lado, ok? ¿Qué es eso? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es eso? No, no, no Oh, figuras Vamos a ver Vamos a ver ¿Quieres una mujer? ¿Dónde te enseñas? ¿Qué? ¡Cierto! 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 Loscríbete veras y ¡Suscríbete! 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 ¡Bescarina! ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Oh! ¿Dónde está mamá? ¡El lado está! ¡El lado está! ¡Suscríbete! ¡Es este lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, careful! ¡Vale, careful! ¡Vale, careful! ¡Vale, careful! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alright guys, I think I spent almost all my $500 Donuts Lemonade What did you get? Don't wave it around, you might hit somebody I don't know, it's just a normal sword Feel this, feel this Feel this, right here Oh yeah, it's dangerous Look around first Hello there Alright Where are you going? Where are you going? Okay, I can't do it I don't know I can't do it Excalibur What are you going to do? I don't know I don't know I don't know You should have been in my life ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayan! ¡Gracias! ¡Ayan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ah Kaya! I'm uh making sure I get to see everything ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Tú quieres ir a la derecha? ¡Tú puedes ir a la derecha! ¿Tú quieres ir a la derecha? Te vas a comer a la derecha Ok ¿Tú quieres ir a la derecha? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello to Zenitsu and Tomioka from Demon Slayer. Marvel fans, you've got Iron Man and Hempzy Potts from the Rescue Armor. It's now Tamurai from Charlotte. Woo! 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 From Daredevil, say hello to Elektra. Woo! Woo! Fun goes straight up. It's Dazai. Woo! Woo! Yeah, it is. It's really cool. Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ok ah 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 wow ah 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 ¡Gracias!